Sí, en las últimas 24 horas hemos tenido dos hechos lamentables en Barranca Bermeja, la muerte de dos menores. Ayer, septiembre 5 horas de la tarde, llegó al Danubio una menor femenina de 17 meses, quien refiere a la madre haber caído en un recipiente contenedor de agua. En ella se presume una muerte por inmersión. El día de hoy, en el puesto de salud del Campín, ha llegado un menor masculino de 11 meses sin signos vitales. La madre, como dato importante, dice que el niño había presentado un estado convulsivo previo. No se tiene mayor información de los hechos, por lo cual se le pidió a la SIGIN que se encargara de hacer el levantamiento del cuerpo del niño. Es importante informar que ambos menores ingresaron a nuestras instalaciones sin signos vitales, fueron recibidos por los médicos de urgencia, adelantadas todas las maniobras de reanimación cardiopulmonar pertinente, sin tener éxito ninguno. En el caso de la niña, pues se pudo evidenciar la muerte por inmersión. El caso del menor de 11 meses que ingresó en las instalaciones el día de hoy no fue posible determinar la causa de la muerte. Por lo tanto, se solicitó al CTI el levantamiento de CAEL para que adelante la investigación pertinente.